Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, informamos a la comunidad que nos encontramos realizando obras en nuestro distrito. Una de ellas es en el barrio Nueva Esperanza. Allí estamos trabajando en la construcción y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado, además de la estabilización de la obra, proyecto que cambiará la calidad de vida de los habitantes del sector. Frente a las inquietudes de la comunidad, indicamos que ejecutamos un plan de manejo de tráfico, de la mano con el contratista, buscando garantizar el menor impacto posible en el uso habitual de las vías. Sin embargo, sabemos que se pueden presentar dificultades, por lo que invitamos a la comunidad a trabajar en equipo, respetando la señalización de la obra e informando a Aguas de Barranca Bermeja sobre cualquier situación que se pueda presentar.